Bienvenidos al capítulo número 19 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad ya vamos a crear nuestros gráficos dinámicos para involucrarse un poco más ya con los dashboard bien este es el primer vídeo donde ya vamos a empezar a hablar vamos a crear vamos a configurar nuestros gráficos dinámicos bien vamos a comenzar de una vez con esto pero antes no te olvides que puedes descargar bien puedes descargar esta tablita con la que nosotros vamos a crear nuestros gráficos bien el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo dirígete abajo para que lo puedas descargar y practicar mirando este mismo vídeo bien ahora sí existen dos maneras de crear nuestros gráficos dinámicos bien miren la primera yo le voy a anotar por acá para que lo tengan bien en cuenta la primera es crear creación de un gráfico dinámico desde una tabla dinámica ok esta primera opción para crearnos nuestros gráficos dinámicos es la más clásica de la que todo el mundo utiliza sin embargo también nosotros podemos vienen crear nuestros gráficos dinámicos sin tener una tabla dinámica ok ambas opciones dirigen al mismo camino ahora ustedes se van a crear nuestra tabla dinámica vamos primero con la más clásica la más utilizada que es crear un gráfico dinámico desde una tabla dinámica miren lo primero que hacemos es seleccionamos toda nuestra base de datos todos nuestros registros de excel y vamos a crear nuestra tabla dinámica no nos vamos a la pestañita insertar pestaña insertar y luego le damos en tabla ok un clic en tabla aceptamos y ahora sí recién pasamos a crear nuestra tabla dinámica nuevamente un clic en la pestaña insertar y le damos donde dice pivot table o tabla dinámica ok un clic acá miren le damos en aceptar y acá nosotros vamos a estructurar nuestra tabla dinámica como lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores ok ingresos yo le voy a poner miren ingresos voy a arrastrar a valores y por acá especialidad miren especialidad atendido le voy a arrastrar a filas ok acá tengo una pequeña miren voy a voy a acercar un poquito más una pequeña tablita dinámica con la que le vamos a crear su gráfico dinámico ok ya está estructurado viene ya está estructurado acá y lo que vamos a hacer es damos un clic en cualquier parte del gráfico de la tabla dinámica perdón en cualquier parte y nuevamente nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar y luego acá tenemos el grupo miren en el centro tenemos el grupo de gráficos aquí seleccionamos miren aquí seleccionamos el tipo de gráfico que queremos en este caso tenemos gráfico de columnas que es uno de los más clásicos miren pueden seleccionar cualquiera por acá también tenemos gráfico de líneas miren pueden seleccionar cualquier gráfico y por acá también tenemos los gráficos circulares ok por acá también tenemos el histograma por acá tenemos líneas también que ya lo mostramos y etcétera no miren podemos elegir un el más clásico vamos por acá ok miren un clic acá vamos a poner columnas en 3d y vamos a seleccionar este el primero que hay columnas en 3d seleccionamos bien automáticamente ya tenemos acá nuestro gráfico dinámico bien si ustedes quieren seguir estructurando su tabla dinámica el gráfico también va a cambiar ojo todo lo que hagas en tabla dinámica el gráfico lo toma de manera automática por ejemplo si yo quisiera acá poner el campo edad en leyenda miren vamos a poner acá el campo edad en leyenda y miren acá tenemos acá tenemos otro tipo de gráfico no un poco más confuso pero si nos ponemos a analizarlo vamos a saber de qué se trata ojo y aquí aquí miren aquí tenemos un un ligero cambio ok acá en el lado izquierdo inferior de los campos de las áreas donde arrastramos para crear nuestra tabla dinámica tenemos miren ejes y categoría estos ejes y categoría antes en tablas dinámicas lo llama el campo fila ok el campo fila el área fila y acá en leyenda y serie lo llamaba el campo columna es exactamente lo mismo pero ahora acaba de cambiar de nombre ok este es el eje horizontal y por acá tenemos el eje vertical bien y tenemos el siguiente resultado y miren la tabla dinámica también ya cambió ok miren la tabla dinámica también ya cambió cuando ustedes trabajan con gráficos cuando ustedes trabajan con gráficos y que vienen desde una tabla dinámica lo más recomendable es que la tabla dinámica y el gráfico sean lo más simple posible para que se pueda entender ok miren cómo pueden observar a que la tabla dinámica de repente se entiende mejor no porque tenemos filas y también tenemos columnas que son las edades pero acá en tu gráfico dinámico como que se hace un poquito más confuso ok pero también se puede entender pero 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 para que esto sea lo más entendible posible si hablamos de los gráficos y yo les recomiendo que siempre o en la mayoría de casos solamente utilicen dos columnas ok que solamente trabaje con filas en este caso miren con filas y valores al campo edad vamos a sacarlo miren ahí está lo más sencillito y de esta manera como que se va a entender mejor tu gráfico bien esta recomendación solamente es para algunos casos ok si en la mayoría de casos traten de que solamente sean dos columnas para que se entienda mejor bien a este gráfico dinámico ustedes le pueden cambiar por ejemplo viene si da un clic da un clic en el gráfico lo pueden mover libremente y también pueden dar un clic derecho y vamos a ver acá miren cambiar tipo de gráfico cambiar tipo de gráfico clic derecho cambiar tipo de gráfico y acá a la izquierda tenemos miren en todas las categorías por ejemplo líneas miren pueden ir probando una por una cual les parece mejor ya también tenemos bien en circular barras áreas dispersión mapa contención etcétera etcétera ok yo me voy a quedar con barras por ejemplo voy a poner es la primera le doy en aceptar miren ya lo cambie y también pueden cambiar de diseño ok si dan un clic acá en el gráfico en la parte superior acá dice diseño miren clic diseño ok en el centro estilo de diseño puedes elegir el que quieras podríamos elegir a ver uno que me llame la atención a ver cuál sería a ver a ver a ver a ver es el negrito miren cómo ha cambiado gráficamente acá tenemos otro y yo pienso que esto me llama más la atención ok a este gráfico también le puedes cambiar de color miren acá cambiar de colores a la izquierda cambiar de colores y puedes ponerle el color que desees ok miren ahí lo tenemos ok el color que más te parezca ese amarillito por ejemplo bien ahí lo tenemos pero todo el tema de configuración de diseño de elementos ya lo vamos a ver en los vídeos que siguen bien esta es la primera forma miren de crear un gráfico lo creamos desde esa tabla dinámica ahora vamos con la segunda opción mire yo voy a cerrar esto voy a eliminarlo voy a eliminarlo o sí sí mejor voy a abrir miren mejor voy a abrir el documento de nuevo ok no lo guardé acá lo tengo mira acá lo tengo acá está ok ahora sí vamos con la segunda opción que también es válida que también es válida para que crees que tus gráficos dinámicos ok sin tener una tabla dinámica mire vamos a seleccionar todos los datos selecciona todos los datos seleccionas todos tus datos y te vas nuevamente a la pestaña insertar están insertar y le das un clic donde se tabla un clic en tabla y aceptamos ok no hemos creado todavía nuestro gráfico dinámico pero si te vas nuevamente a la pestaña insertar pestaña insertar a la mano derecha nuevamente acá en el grupo gráfico existe esta opción que dice gráfico dinámico ok miren acá esta opción gráfico dinámico lo estamos observando si das un clic acá tienes dos opciones gráfico dinámico y gráfico dinámico y tabla dinámica y le podemos dar en la segunda opción miren le vamos a dar en la segunda opción o simplemente le puedes dar un clic acá arriba ok arriba donde está el icono le das un clic le das en aceptar y automáticamente ya te creo miren tu gráfico dinámico y también la tabla dinámica se va a crear de manera automática ok o sea estás realizando los dos se podría decir tanto la tabla dinámica y el gráfico dinámico simultáneamente miren acá a la derecha volvemos a tener las mismas áreas filtro tenemos leyenda que antes era columna y tenemos acá los ejes o categoría que antes era las filas no y por acá los valores y miren hay ingresos nuevamente le vamos a llevar a valores y acá a especialidad le vamos a llevar a ejes miren y ya tenemos nuestro gráfico dinámico y nuestra tabla dinámica que se acaba de crear simultáneamente ok es prácticamente lo mismo estos dos métodos es se le creas desde una tabla dinámica y el segundo ya lo haces de manera automática para los dos no acá pesan insertar y le damos donde dice gráficos dinámicos no se olviden que se crea acá la tabla acá le damos primero crear la tabla para que los datos se puedan actualizar en las tablas dinámicas ok no estamos creando una tabla dinámica simplemente estamos haciendo el proceso para que las tablas dinámicas se puedan actualizar cuando agreguemos más datos a nuestros registros de donde estamos jalando la tabla dinámica bien acá lo tenemos y está este gráfico dinámico es exactamente el anterior tiene las mismas configuraciones puedes cambiar el diseño agregarle quitarle muchos elementos bien nos vamos a quedar hasta acá solamente acabamos de crear un gráfico dinámico y en los siguientes capítulos vamos a ver todo lo que estos pueden hacer si tienes alguna duda algún comentario puedes opinar puedes escribirnos como mensaje aquí mismo y nosotros te vamos a responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a nuestro canal ¿no? Gracias por ver el video.